La producción de Joker ha comenzado en las calles de New York y se filtraron las primeras escenas del actor Joaquin Phoenix, como Arthur Fleek, que será el nombre real del Joker en la película. El director Todd Phillips ha liberado las primeras imágenes de Phoenix en el papel del enigmático villano de DC Comics en su cuenta de Instagram. El director señala que la película retratará al legendario enemigo de Batman como un comediante mediocre que por las desgracias de su vida se vuelve en el mayor criminal de Gotham City. La película que nos contará los orígenes del Joker tendrá en su elenco a estrellas de gran renombre. Si quieres saber quiénes son, visita nuestra página laverdadnoticias.com